Son las 7 de la mañana y 5 minutos y también la ministra de Educación tiene el apoyo de FECODE para la Federación de Educadores con el fin de estas propuestas o estos proyectos que están en el Congreso de la República pues son apoyados por esta entidad debido a que dicen que hay buenas opciones hay buen caminado para el sector educativo esta reunión se llevó la semana pasada en la ciudad de Bogotá donde habla el presidente FECODE y también la ministra de Educación sobre estos proyectos que están radicados en el Congreso de la República Hoy desde el despacho del Ministerio de Educación hemos venido socializando los proyectos que FECODE ha presentado con relación a la ley estatutaria Allí hay un marco importante de la propuesta que está haciendo el gobierno nacional y hay un gran acuerdo y eso es importante vamos a trabajar sincronizados, vamos a elaborar un plan y vamos a defender lo que siempre hemos venido planteando una ley estatutaria que desarrolle el derecho fundamental de la educación El Ministerio de Educación Nacional agradece los aportes de FECODE de manera específica quisiéramos destacar la apuesta para fortalecer las escuelas normales superiores para garantizar una educación de calidad, una educación de pertinencia para garantizar el derecho fundamental desde la educación inicial hasta la educación superior nos preparamos para incorporar estas recomendaciones nos preparamos para llegar al Congreso con un documento que sea fortalecido y que nos ayude a escribir un nuevo capítulo en la historia de la educación colombiana Hay que decir que desde hace 30 años estábamos pendientes de expedir esta ley y que el gobierno del cambio garantiza el derecho fundamental a la educación a lo largo de la vida en todos los niveles educativos y para la formación integral es un gran orgullo hacerlo de la mano de la Federación Ahí está, bueno, FECODE y la Ministra de Educación hablando sobre estos importantes temas para el país